Se les ve tocar una y otra vez en cada puerta de las primeras 18 manzanas del barrio La Punta. Algunas se abren con presteza y permiten su paso hacia el interior, mientras en otras los toques se repiten hasta el cansancio sin el resultado esperado. Bueno, la principal eficiencia es que a veces los moradores no nos dejan pasar, porque dicen que como está el COVID, no nos dejan pasar. Es obligatorio, pero los moradores nunca están de acuerdo, hay muchos que no están de acuerdo. Porque son viejitos que se cuidan, que los hijos les dicen que no nos dejan pasar, y así. ¿Y dentro de la casa cuáles son las principales violaciones que se encuentran? Tanques de tapado, hay veces que las cisternas tampoco tienen tapa. Hoy 24 operarios de Vectores realizan el focal técnico en esta demarcación. Inquirimos por qué y cuál es la aceptación del trabajo que realizan. Esta zona no es una zona caliente, pero de todas formas el focal técnico se realiza todos los meses y el focal familiar y laboral debe realizarse toda la semana evitando la proliferación del mosquito en los tanques, depósitos de agua y que pueden contener el agua. ¿Dónde están los principales problemas o focos más calientes en Baracoa? Bueno, normalmente está en Borque, en estos momentos, y Joa. Gracias a ellos se ha ido disminuyendo el problema en lo que es el dengue, que está en Baracoa, ha afectado bastante. Yo le abro la puerta a cualquiera de las horas que venga en la entrada. Y es un trabajo que ve que están trabajando la gente de la campaña. Floranis ahonda en otros detalles cuando nos explica en qué consiste la tarea del día. Nosotros estamos haciendo verificación con tratamiento, que es la inspección que se revisa todos los meses en cada vivienda, revisar todos los depósitos, los tanques, echarle un poquito de abate, que estén tratados, que estén bien tapaditos. Esa es la inversión que nosotros hacemos cada mes. Hoy, cuando la COVID-19 claudica en Baracoa, el territorio demanda la cooperación popular en la lucha contra la arbovirosis. Rolvis Yasser y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.